Yo Soy Comunal, una estrategia de desarrollo llegó al barrio Cojines de la capital boyacense, donde la humildad y hospitalidad de su gente deja ver la unión existente a la hora de compartir espacios gratos en familia como los vividos por los niños con la película Coco. Y me gustó mucho la película porque esa película siempre la viste todos los días en mi casa y en mi colegio. La película me pareció bien, que la abuelita de Coco no quería que Coco cantara. Asimismo, Ingrid Alexandra Díaz Amaya, secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio Cojines y madre de familia, aseguró que estos eventos fortalecen a la comunidad. Estamos muy agradecidos con la actividad realizada el día de hoy, con la Asociación Comunal, con el doctor Yamir López por habernos traído este rato de esparcimiento en familia, los niños. Es algo que no se había hecho anteriormente. Gracias por esta actividad por parte de toda la Junta de Acción Comunal. Le damos muchas gracias a todos ustedes. Igualmente, el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector agradeció tan importante evento para los niños y sus familias. Estoy muy contento porque de parte de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, tanto de la parte local como departamental, hemos tenido un gran apoyo. En este momento estamos disfrutando de actividades para los niños y sé que también hemos tenido actividades para los mismos comunales y esperamos trabajar de la mano mucho más tiempo con ellos. Por su parte, el secretario general de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Boyacá manifestó que el compromiso de llevar desarrollo social a las comunidades seguirá encaminado al desarrollo del departamento y sus gentes. Un aplauso para ustedes, pero démosle un aplauso también al que nos permitió estar hoy acá porque no llovió, porque nos acompañó en esta noche maravillosa que es Diosito, ¿no? Un aplauso para Todo Poderoso y para ustedes. Bueno, quiero decirle a los papitos, a ustedes los jóvenes, los niños, estas actividades son difíciles de hacer porque requieren del amor y de las ganas de servirle a las comunidades. Nadie ha hecho esto y por eso nos sentimos orgullosos de hacerlo. Por eso somos comunales y es lo que quiero dejarles ese recuerdo en el corazón. De esta manera, el equipo de trabajo de Yo Soy Comunal, una estrategia de desarrollo, sigue llevando felicidad e integración a las familias tunjanas y recorriendo los rincones del departamento.